¡Alright! Vamos a comenzar, mis queridísimos traders. Bienvenidos, bien hallados a todos, mis queridos traders. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto. Este es el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar, sin más dilación, esta sesión de hoy, análisis del crudo y materias primas, 13 de mayo. Estamos a 13 de mayo hoy, miércoles. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. A mí me sale justo Martincito otra vez hoy. Veo a Oscar primero, ¿eh? Lo que es el chat. El de Oscar está el número uno. Lo siento, Martincito. Otra vez, segundo para mí. Según veo aquí en el chat. Pero vamos, que habéis entrado prácticamente a la vez. Habría que sacar la foto finish. Media pulgada, media pulgada yo creo que ha habido ahí de diferencia, ¿vale? Ya sabéis la foto finish, ¿no? Que se usa en las carreras de caballos, famosa. Foto finish. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Eso es lo primero. ¿Vale? Vamos a ver, el Facebook está más lento. Llevo un buen rato intentando conectar. Estamos todo el mundo en casa metido con el internet, con las redes sociales. Y esto está colapsadito. Más lento no puede ir. Vamos a ver. Hola, Carlos. Vamos a ver si me deja. Ahora sí. Venga, que ya estamos en directo con la familia, con el Tito Charlie. All right. Un vistazo al petróleo, materias primas y más en directo. Venga, darle a like, que yo lo vea. Sacar ese pulgar arriba. Vale. Voy a leer el aviso legal y de riesgo antes de saludar a mi familia. Porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y por lo tanto, solo adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que hacer trading, invertir, operar, conllevan. Bien. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Hola, Oscar, Martincito, Pablo, Ever, Alberto, Diego, John Paul, Juan, hola, Carlos, bienvenido, Tocayo, John, bienvenido. Saludos, José, Oscarlo, Alexander, hola, buenas, Sergio, bienvenidos. Oscar, un buen ordenador y una buena fibra óptica te da esa ventaja para ser más rápido. Ja, 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 ese poquito cuenta. No es por nada, pero os voy a dar una recomendación que podemos hacer ahora. No es por nada, porque algunos de vosotros es probable que tengáis mejor conexión que yo. Pero os quiero enseñar una cosa que es importante que deberíais de hacer todos. Bien. Para saber realmente qué conexión tenéis, ¿vale? Lo voy a hacer ya, ahora mismo. Para saber realmente qué conexión tenéis, si es la conexión que estáis pagando o no, ¿vale? Porque esto os lo tengo que enseñar, ya que ha salido el tema, Oscar, y bien visto, es muy importante. Te da esa mini ventaja, un pelín, lo suficiente como para entrar primero en el trade, para entrar primero en la sala, etcétera. Pero vamos, que tampoco... Sí, claro, Héctor, por supuesto, he visto el patrón, he visto el patrón. Vamos a mirar ahora. Yo estoy ligeramente alcista, ahora os diré por qué. Pero os voy a recomendar esto, que hagáis esto, ¿vale? Porque es interesante. Voy a saludar y ya os lo enseño. Bueno, algún día te ganaré. Esa es la actitud, Martincito. Así se habla. Hola, Cris, Jenny, Cristian, Juan David, Sebastián, Javier. Esa es la actitud. Sí, lo he visto, Arturo. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Saludos, ya te mandé el correo. Lo he visto, lo he visto. Está bien, porque empezaste perdiendo más, y ahora estás cada vez más plano, y eso es una parte fundamental. Primero, perder menos ya es como ganar, por así decirlo, ¿no? Pues hay una cosa que deberíais de hacer para saber realmente si la conexión que estáis teniendo... si la conexión que tenéis de verdad es la que estáis pagando, y, bueno, pues, vamos a ver. Un momento, un poco igual esto. Vamos a iniciar aquí. Claro, yo tengo una conexión aquí que os podéis imaginar. 5 milisegundos, ¿vale? Aquí te va a dar lo que se supone que te dan de bajada, lo que te han dicho que te están dando de bajada. Esto es importante, que hagáis la prueba. Un test de velocidad de vuestra conexión. Yo tengo aquí 600 megas simétricos, que con eso vas de sobra. De sobrísima. Entonces, bueno, pero es importante que sea lo que estás pagando. Es decir, si tú has contratado 600 y tienes menos, pues es importante aumentarlo, ¿no? Con el proveedor. Yo tengo aquí 600 megas de bajada, 600 de subida, 5 milisegundos, que es lo que tarda la información en enviar, ser enviada y volver al servidor. Esto, obviamente, solo se puede conseguir con fibra. Está claro, solo se puede conseguir con fibra óptica. Entonces, esta es una página, test de velocidad, ponéis test de velocidad y veis qué velocidad tenéis realmente. Eso es importante porque eso es lo que va a afectar directamente a los milisegundos que tengas aquí. No voy a compartir esa página porque es una tontería. Lo digo también porque ha salido el tema de la conexión. Lo podéis mirar. Juan David dice, el mío es de 30 megas. Chicos, no lo estoy haciendo por... Yo llevo muchos años trabajando en esto. Tengo la suerte de poder tener una fibra muy potente aquí. Y es muy importante para mí, Juan, por trabajo, por tema de trabajo, obviamente. Entonces, pero claro, también el costo es mayor. Tienes que pagar más, está claro. He estado muchos años con conexión mucho peor. Pero es importante que veáis que si es de 30 megas, que realmente sean esos 30 megas, Juan. Porque a veces las compañías te dicen, no, sí, tiene usted tantos megas, está pagando, tal. Y luego miras y realmente no. A mí me ha pasado, ¿eh? He tenido que llamar y preguntar, oye, ¿qué pasa con la conexión? Son tonterías, pero como decía Óscar, te da esa pequeña ventaja. Aunque no va a haber una diferencia tampoco demasiado grande. Bueno, la cuestión es que en cuanto podáis, en cuanto podáis, intentar poneros una buena conexión, ¿vale? Esa es la velocidad con la que está cayendo la libra. Así es, amigo. La libra está teniendo una caída interesante. El día de hoy la verdad es que ha sido interesante. El australiano ha hecho un pequeño rally, ahora se ha dado la vuelta. El euro dólar también ha hecho un pequeño rally, se ha dado la vuelta. Ha sacado el máximo del día. Y ahora aquí hay una cosa importante. Ahora vamos al Nasdaq. El tema es el dólar index. El dólar index. A ver un momento, vamos a ver el dólar index. Eso es una buena pregunta, Juan. Es una buena pregunta, de hecho. ¿La latencia afecta a las órdenes pendientes o solo a las que son a mercado? En principio, debería de afectar solo a las que son de mercado. Tengo entendido. Pero es una buena pregunta, de hecho. Esas órdenes en principio están en dos lados. Si la pones pendiente, está en el servidor y también en tu ordenador, me parece. Vamos, en la cuenta, en el login. En el cliente, en el terminal de cliente. Yo creo que no afecta. Fíjate, afecta muchísimo menos, pero va a tardar más tiempo en llegar. Va a tardar mucho, mucho, mucho más tiempo en llegar la confirmación de tu orden. Claro, Sebastián, por supuesto, lo comentamos. No siempre voy a acertar, pero bueno, se comentó. Carlos lo dijo esta mañana, favorecían ventas, dice Sebastián. Así es, amigo. Estoy mirando el dólar index. Obviamente la libra favorecía en ventas esta mañana. Estaba claro. Estaba bien claro. Bien claro porque me estaba empezando a romper patrones aquí de mínimos, soportes. Sobre todo libra yen también, ¿eh? Si me deja ir a la libra yen. Esto, por ejemplo, pues son regalitos, ¿no? Esto, si nadie lo ha tomado este trade, por ejemplo, imagino que alguien estará dentro. Pero son esos regalos que cuando operas, tienes la visión, un sistema, una manera, no siempre van a funcionar. Ya sabéis que hay veces, pues que una semana, pues no funciona ninguno. Y hay otra semana que funcionan todos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un buen control del riesgo. Esta venta para mí, esto es una hora libra yen, es de lo mejor que puedes hacer. O sea, no tiene mucho misterio. Este tipo de trading, podéis hacer una foto. Esto, podéis, tiene todo lo que necesita para, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Aunque tiene dos toques, quizás. Pero aquí tienes un stop loss de 20 pips, lo que sea. Ya vas más 85. Esto es libra yen, libra dólar, que ha ido al 618. La cuestión es que, Juan, es una buena pregunta que te voy a confirmar, lo voy a preguntar luego con el departamento técnico también para saber exactamente, porque es una buena pregunta. Si yo si tuviera mucha latencia, mucha, es decir, mi conexión es lenta, sí que intentaría utilizar, eh, intentaría utilizar órdenes pendientes y no entrar a mercado. También quiero ver, no, 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 no. Kiwi dólar, buen trade también. Juan. Hola, Carlos, el oro ya lo viste, no. No. Hoy toca petróleo, en realidad, y materias primas sobre todo, oro, petróleo, voy a mirar también en momento los bonos. Para tener un vistazo de cómo está la situación podéis ir a FinBiz, Futuros, y ponemos todos y lo vamos a poner en Performance, ¿vale? Esto es una manera muy sencilla, muy fácil de ver cómo está la situación. Hola Eduardo, acabamos de empezar hace poco, no llevamos mucho. Bien, en la parte de abajo tenemos a los activos que en menos Performance, que en peor, peor están teniendo el día, ¿no? Entonces aquí tendríamos los más, digamos, los peores de los perdedores, los mejores de los ganadores, la parte del medio, más equilibrado, algunos positivos, otros negativos, pero sobre todo, pues aquí están los desequilibrios, arriba y abajo. ¿Qué tenemos abajo? Primero, el VIX ha caído, el índice de volatilidad, un 3.4%, no pasa nada, aún así, aunque haya caído el VIX, el día está siendo interesante y está teniendo unas señales, el mercado, lindas. Después tenemos, porque esto obviamente va cambiando, habéis visto que se ha movido ahora, el VIX, gasolina, algún commodity, paladio, el DAX, el Eurostox, muy débil el DAX, ¿eh? De los índices. Si queréis vender índices parece que es el más débil hoy. Kiwi, crudo oil, el VTI, un 1% abajo. Russell, ¿de acuerdo? La libra también, muy débil. Fuerte, algunas commodities, cacao, zumo de naranja, ganado, Nasdaq, 0,8%, es que creo que han salido los datos de NVIDIA, que es una empresa de microchips, tarjetas. Estáis viendo un poco cómo está la cosa. En cuanto a monedas, bastante plano todo, lo que sí que está claro es que el neozelandés, también por la noticia de ayer que tuvo, de tipos de interés, y la libra, son las que más débiles están. Yen está fuertecito, hay miedo, hay, digamos, incertidumbre y está fuerte. De índices, lo que os digo, el Russell 2000 y el DAX, 2% abajo. Europa débil. Ahora vamos a ver Estados Unidos, porque Estados Unidos, que ha abierto hace un rato, yo estoy alcista en realidad casi el Nasdaq, fíjate. Uf, uy, 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 ¿por qué? No voy a entrar ahora, la verdad, pero me parece que este FIBO es posible que lo pueda atravesar hoy, tiene fuerza. Yo ahora no voy a entrar ya, pero puede ser que quiera tocar el 9300. ¿Dónde está? O el 9.270. Pues eso está mucho más arriba, el 9.270, ojo. El Nasdaq es que es alucinante. Luego intentaré comentaros una cosa, si me acuerdo, de los índices. Esto es el Nasdaq. Es alucinante cómo las tecnológicas, claro, en este momento, algunas de ellas están teniendo incluso más ganancias, ¿no? Como hemos visto, de NVIDIA, NVIDIA, es una empresa americana. Buenos días, Cristian. Dominemos ahora, Juan. Déjame un segundo. Voy a hacer un análisis un momentito aquí del Nasdaq. Voy a atravesar este máximo, que es importante. Voy a hacer un análisis un momentito aquí del Nasdaq. Está ya rompiendo esta zona. Pues nada, el 9.130, importantísimo. Sigue siendo serialcista. ¿Qué pasa aquí? Que el Nasdaq sigue teniendo en diario una serialcista. Estamos muy cerquita de máximos. Las tecnológicas son empresas que ahora, muchas de ellas, han incluso aguantado, incluso están ganando más. Porque como estamos todos en casa, con el ordenador, comprando y por internet, las compras por internet, las redes sociales, ya sabéis de qué empresas me refiero. En específico hay cinco empresas que ahora explicaré, o más tarde luego, si tengo más tiempo, explicaré una realidad que hay en los índices americanos, que yo ya he explicado otras veces. Que lo he dicho, que es por cuatro empresas, que aguanta, pero hoy puede que lo explique un poco más, con más detalle. Powell, lo de las noticias. Sí, señor. No ha cambiado. Cierto, hace una hora, más o menos. Vamos a ver, Powell, que ha dicho. Sobre el mes que viene, más o menos, un poco más que el mes que viene, el desempleo llegará a su máximo. Que el desempleo podrá bajar un poquito, pero es muy probable que esté por encima de los niveles del 2018-2019. La economía, esto son palabras de Powell. La economía podría recuperarse, recobrarse sustancialmente, una vez que el virus esté bajo control. Pero, ¿cómo bajo control? Pero, ¿qué virus? ¿De qué me estás hablando, Powell? Powell, growing sense, además, tu trabajo no es hablar del virus, tu trabajo es hablar de la economía, majete. Growing sense that recovery will come... Tiene una sensación que aumenta de que la recuperación será más lenta de lo que les gustaría. Es el tiempo para tomar acción en la deuda y el déficit es en los momentos de bonanza económica, de hecho. Esto es algo neutral. Bueno, está algo neutral. Sí, pues tenéis una deuda majetes de más de un trillón, punto tres. Entonces, bueno, negativo nota no ha cambiado, no está mirando la feta ahora, no está mirando el tema de los tipos negativos. No tienen una claridad de tipos. Es decir, no hay una unanimidad de subir tipos o no subir tipos. O bajarlos, perdón. Que estén en territorio negativo. Estoy viendo el petróleo, el Brent, que es el único que tiene un poquito más de marcha. Y mientras esté por encima del 27,50, pues hay algo de compra en el Brent. Lo que pasa es que en TIC1000, lamentablemente, no está disponible. Ahora lo tiene encapado. Lo tiene encapado. Por el tema que hubo aquellas semanas locas, ¿no? El Nasdaq está desbocado, no tiene... no mira atrás. A la derecha, en 15 minutos. Tiene bastante fuerza. Y es posible que saque 9218. ¿Qué más ha dicho este hombre? Vamos a ver un momento. Powell nota que en un consenso extraño ha dicho, que es raro, todos los miembros de la FED están en contra de tipos de interés negativos. Hombre, claro, normal. Tampoco quieren regalaros la deuda. La quieren dar baratita, pero tampoco quieres regalarla, ¿no? Buenos días, Ramón. No ha dicho tampoco gran cosa. Bueno, sobre todo lo que ha hecho es meter un poquito de miedo sobre el paro y el desempleo. Que puede durar un poquito más... O sea que vamos a ver... Yo no sé, yo la verdad es que estoy pensando que estoy un poco dividido, ¿no? Porque obviamente la salud de la gente es lo primero y demás, pero no sé, yo creo que si pasas una cuarentena, pasas la cuarentena, mantienes unas medidas de seguridad un poco mínimas y ya está. Y se abre todo. O sea, no puedes tener todo cerrado todo el año por una gripe cabrona. Porque en realidad el coronavirus es una gripe cabrona, un virus del grupo de las gri... de los muchos de los virus que puede generar una gripe. Con una tasa de mortalidad menos de qué, del 1%. Entonces, a ver, yo... Hay gente que va a morir de hambre ahora si no le dejas abrir su negocio. Entonces, no entiendo bien también qué interés, tanto interés quizás en tenerlo todo tan cerrado, ¿no? Quizás. Será para vendernos ese paquete de deuda de ayuda, ¿no? Pero desde luego que si tú ya pasas los 40 días, ya has hecho la cuarentena, majete. El que haya aguantado, pues está... Se queda. Y el que no, pues no se queda. O sea, es decir, obviamente se va a hacer un esfuerzo, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es parar todo el mundo medio año. Porque es que se va a ir todo al garete, ¿no? Pero bueno... Juan David, pero si es que la tasa de mortalidad sigue siendo muy pequeña, muy baja. Entonces, no penséis que yo pienso solo en la economía. Lo que estoy diciendo es que va a haber doble pérdida. Y en muchos sitios David se está viendo, como dice, está en la calle. El sábado pasado en Múnich, en Berlín, en Stuttgart, la gente ha salido a la calle. Es decir, que tú puedes pararlo 40 días, dos meses. Lo tienes que hacer, vas a ayudar a la población, la población de riesgo. Yo soy el primero que tengo gente mayor, familia mayor. Es decir, no me malinterpretéis, yo quiero que todo el mundo esté bien. Pero lo que no puedes hacer es pararlo todo así como se hace durante tres meses, cuatro meses. ¿Cuánto tiempo quieres tenerlo todo parado? ¿No ves que la gente que se quede va a morir de hambre? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. La cuestión es cómo vamos a recuperar el agujero que se está haciendo. Esa es un poco la cuestión. Los índices. ¿Qué pasa con los índices? Han llegado muchas noticias de cuánto van a imprimir, de cuánto van a poner de dinero. Ese dinero va a tardar en llegar. Tarda tiempo, no llega instantáneo. Se tienen que generar los activos, los productos. No, Pablo, en serio, lo estoy viendo. Al principio no lo pensaba así, pero cada vez cuanto más tiempo va pasando, porque dice Pablo, dice yo concuerdo, es muy exagerado. Cuanto más tiempo, además aquí, ojo, en España está habiendo unas medidas también y mucho tiempo, ¿no? Quizás en otros países no, pero cuanto más tiempo va pasando, más tiempo vas viendo que es un poco exagerado y que obviamente hay que cuidar a la gente de riesgo y tener precauciones y tomar medidas, pero tener parado todo mucho tiempo puede ser más dañino que, digamos, la solución, ¿no? O sea, que la enfermedad, ¿no? Que yo sepa, la tasa de mortalidad es del 1-2%, que yo sepa, según los datos. Bueno, la cuestión que decía de los índices es esta bajada de ayer Hola, Aníbal. Esta bajada de ayer, sobre todo en los índices americanos, ha sido totalmente vista como un descuento en la fiesta del apalancamiento y la fiesta que tienen en las bolsas, las bolsas americanas, sobre todo, Nvidia, Intel, todas estas empresas, luego os diré otras 5 empresas que son muy importantes. ¿Qué pasa? Que todavía la gente no sabe dónde poner el dinero. Visto lo visto, parece que siguen creyendo, hay un 14% de paro, un 15% de paro y esto sigue cerca de máximos en Nasdaq. Algo extraño hay, hay una, no tiene mucha razón de ser. pero en algún momento estaba hablando del Nasdaq, claro está, obviamente el S&P 500 ya es otra cosa. Fijaros qué diferencia hay, normalmente suelen ir bastante a la vez. Tiene diferencia, representa muy bien el Dow Jones, el Nasdaq, perdón, el S&P y el Nasdaq representa muy bien como el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq. representa muy bien qué sector, qué grupo, qué empresas, quiénes son los que están soportando realmente la economía americana. Pero, si yo quisiera comprar, yo creo que el Nasdaq puede seguir subiendo, como he dicho, porque veo que esta sorpresa de aquí, con este movimiento se esperaba ya quizás el inicio de unas bajadas fuertes. Nasdaq, estoy en el Nasdaq. ya se esperaba el inicio de unas bajaditas fuertes aquí, pero no, no ha sido así. Los compradores han aparecido con bastante fuerza y un poco el mercado está jugando a la sorpresa. Mucha gente, estamos esperando todos que caiga por el tema de la crisis, pero cuando va a caer, caerá cuando menos cuenta nos demos, cuando menos te lo esperes. Como aquí ayer a las 10 de la noche, es decir, yo lo veo sacando el máximo aquí al Nasdaq, sinceramente. No hoy, quizás no hoy, pero sí lo veo atacando máximos. Y cuando menos se lo espere uno empezará a caer con fuerza. Claro, exacto, tiene razón de ser. Como dice Oscar parafraseando a Keynes, ¿no? El mercado puede estar más tiempo irracional que tú solvente, exactamente. No, no hay que buscarle la irracionalidad, sino un poco también la lógica o ilógica. Tiene su... Desde luego, la gente está comprando sin pensar en el tema del desempleo y tal, eso está claro. Ahora bien, ¿hasta qué punto puede aguantar esto? En el Nasdaq estoy ligeramente alcista y creo que puede romper aquí el 9200. Sin embargo, el SP500 ya es otra cosa. Tiene mucha más debilidad, no está tan limpio, ha sido incapaz de aguantar por encima del 2929, que es un nivel importante, 2900. ¿Vale? Manuel dice, acabo de leer un Twitter de Trump y noto las cosas tensas en los tratados comerciales, ¿no? Hombre, eso es normal, cuando todo va muy bien es más fácil, ¿no? Negociar. Cuando tienes una presión social, política, lo que sea, económica, todo cambia. Es una pena por eso, porque Trump además tenía todo... Se le presentaba un buen año de campaña, tal, todo bien, y había con China, estaba... Ahora mismo lo de China está parado, tenía un acuerdo con China entre manos que parece que iba bien, iba a salir a buena, un buen puerto y ahora nada, totalmente fuera. Eso va a cambiar. ¿Qué pasa? El SP500, como veis, lo veo mucho más apagado, este mismo impulso que en el Nasdaq había dado una... motivación a los compradores, una fuerza, aquí en el SP500 no, no lo hay. Es más realista este índice, ¿no? A mí me sigue gustando un poquito para ventas si no rompe este 2880. Si no rompe ese 2880 me sigue gustando para ventas, que lo puede sacar. Ha sido la primera acción, el primer toque, ¿de acuerdo? Y ahora puede ser que quiera hacer otro toque bajista también, así que bueno, vamos a ver qué pasa y precaución, ¿de acuerdo? En los índices. Muy raro, Freddy, mira a ver que tengas la campanita puesta. Vamos a grabar el petróleo un momento. Yo los índices eso, sigo un poquito neutral, lo que pasa es la sorpresa. Otra cosa del DAX que os iba a comentar, yo tengo un sell limit ahí, pero el DAX ha estado a puntito de hacer también la sorpresa, ¿eh? Ha estado a puntito a puntito de hacer la sorpresita el DAX aquí. ¿Veis? Lo está haciendo como ayer, igual, fijaros en esto, chicos, esto es el DAX, olvidaros, tengo ahí una orden pendiente, pero vamos, que no tiene importancia, la quito, sin más. Fijaros en esto, impulso bajista, aunque sea tema de acción del precio y demás, si ahora miramos a las commodities. Dos toques, dos toques, no rompe mínimo, en la primera bajada no es capaz, en la segunda sí, lo mismo, dos toques, primera bajada, no rompe mínimo, la segunda quizás, mismo comportamiento, es decir, sí, hay fuerza en el Fibo, hay venta, pero, ojito, ojito con los índices que no están tan claros. Los europeos, para mí, mucho más, tienen algo más de debilidad. Los americanos, no los veo tan claros, eso sí, el Dow Jones sí que lo veo bastante más débil, lo podemos mirar ahora, un momento, que voy a hacer el DAX, hombre, aquí el nivel clave, probablemente, que inicie la espantada, puede ser de ventas, 10.285, estoy disléxico, 10.285, cuando rompas la zona, si estás comprado en swing, en tendencia, esa zona no te va a hacer nada de gracia que lo rompa, psicología y análisis, no tiene más, es una zona que, si tú estás en swing, comprado, suponte, pues en cualquier Fibo de estos, también puedes tener una compra interesante, por aquí, por aquí, no te va a hacer nada de gracia que el DAX rompa la baja, ese 10.200, entonces, ese yo creo que puede ser un nivel que puede originar la primera ola de ventas, también, obviamente, tenemos el 10.000, que es un número redondo, muy importante, que está aquí, en la zona del 382, también, que coincide, esta zona, para mí, entre el 10.000 y el 10.285, es una zona que, si el precio lo rompe en el DAX, lo espero, lo espero que rompa más, que siga bajando, ¿no? Muy bien, Freddy, buen trabajo, estás ahí vendiendo DAX, buen trabajo, es lo que ha primado hoy, en los índices, ha sido uno de los mejores, de las mejores señales, ahora, en este momento, no lo veo yo tan claro, porque tienes un nivel aquí, que es el 10.600, que está aguantando bastante bien, si lo rompe, hacia abajo, entonces, ya sí que estaría mucho más tranquilo, para ventas, esto es el DAX, una hora, igualmente, los vendedores, están bastante animados, mientras siga por debajo, del 10.680, yo quiero ventas, en el DAX, ¿vale? Listo. Carlos dice, me gusta operar el SP500, bueno, cuando está lindo, y cuando está bonito, pues sí, pues es un gusto, vamos a ver que ha salido, de inventarios del crudo, a ver cuánto crudo tienen, en Estados Unidos, los 7 millones, pues no, pues están dándole salida, o están produciendo menos, o están dándole salida, hay menos, 700.000 barriles, no llega ni un millón, pero bueno, oye, hay menos barriles, en comparación con la semana anterior, ¿de acuerdo? Estoy viendo el inventario, el stock, ¿vale? De Estados Unidos, de las marcas, firmas comerciales, que extraen petróleo, y venden petróleo, en comparación con la semana anterior. Podemos ver, cómo, probablemente hay alguien comprando, acumulando crudo, porque está muy barato, es un precio muy bueno, ¿no? Subió bastante al principio, con toda la parada de movimientos, que hubo, porque nadie se mueve, entonces en el petróleo, pues tuvieron que acumular un montón de, por eso pasó el tema del futuro, y todo eso que pasó, de que estuviera en negativo, y ahora está empezando a dar salida, cuanto más bajo, significa que hay un cambio positivo, tienen menos barriles, ¿vale? Es un dato ligeramente, bueno, no es increíble, pero es mejor de lo que esperaban, que se volvieran a sumar, otros 4 millones más de barriles, que no tienen, no tienen espacio, no tienen espacio, para guardarlo, me da igual, David, en realidad, entonces, el Brent, el WT, está prácticamente, muerto, ¿vale? No hay actividad, lo que os dije el otro día, el Brent, es el único que tiene un poquito más, acción, un momento, a ver si puedo, no, bueno, no importa, quiero marcar ese 27, 50, esto es en semanal, el Brent, ahí está, vale, después de la caída gigantesca, que tuvo del 60 al 19, segundo coletazo bajista aquí, pero tampoco, de hecho, el 6,18 lo atravesó, hizo el retroceso fuerte, no ha llegado a tocar el 3,8,2, tenemos un gap gigantesco aquí, bastante grande, más de 5 dólares, este gap, y pues hombre, si se mantiene por encima del 27,50, podría llegar a tocar el 37, sería una zona con mucha venta, esto es el Brent, que se saca en el norte de Europa, entonces, bueno, el petróleo, es que sigue muy débil, aceptándose bastante bien, es decir, es un precio justo, no lo veo que, tampoco se perciba como un precio caro, para muchos productores, venderlo a 27 dólares por barril, yo creo que está bien, viendo lo que ha pasado, en los precios que ha habido, pues te conformas, con un precio más barato, eso es psicología también, has visto las orejas al lobo, no quieres arriesgarte a, pues dices, mira, por 27 dólares tienes un barril, y así haces un poquito de negocio, y demás, mientras siga por encima, tiene un poquito de compra, un poquito de fuerza la compra, pero igualmente, fijaros aquí, el 28-80, uno, dos, tres, cuatro toques, totalmente defendidos, llegamos a 15 minutos, podrían decirse, que hay un patrón aquí, de impulso, y posible retroceso fibo, lo que pasa es que yo no voy a operarlo, además de que está capado en TIC 1000, pero porque, está muy en lateral, ¿qué se puede hacer aquí? y se puede vender en la parte de arriba, y comprar en la parte de abajo, operar un poquito de ping-pong aquí, puede ser interesante, esto es lo que es el Brent, los bonos, los bonos, sí Sergio, enviaron un email a todos los clientes, ¿dónde está? Está en algún lugar, o en tu correo, se mandó un email Sergio, porque el petróleo, el WTI y el Brent, están deshabilitados, el tema fue por lo que pasó aquí, con el WTI, y el futuro, que llegaron a estar en negativo, el futuro del WTI, entonces se han deshabilitado, por temas de seguridad Sergio, temas de seguridad, habrá que esperar a que se estabilice un poco, seguro que lo vuelven a activar pronto, esto es el boom alemán, en el euro boom en semanal, después de un mercado, que ya demostraba, que ya se veía venir la crisis, esto fue 2018, navidades, y todo 2019, o sea que, esto ya nos iba dando algunos, alguna información, de que, ha rebotado bien, sacó el máximo, 180, sigo alcista, el bono alemán, ligeramente, este sí que lo podéis operar aquí, en CICMIL, sobre todo mientras siga por encima del 173, mientras siga por encima de esa zona, que ahora está un poquito más lento, tiene que tener alguna resistencia arriba también, está empezando a estar en lateral, pero sigue teniendo unos mínimos, fijaros, muy agresivos, a mí me gusta para compras, gracias Sergio, un abrazo fuerte, me alegro mucho que te gusten las clases, pasó una cosa con los futuros, y con la liquidez, y todo, que bueno, Andrés, buen día Carlos, he visto que las mejores entradas con FIBO, y los movimientos, se están dando en la sesión europea, estos días, ¿es así o cuál es tu punto de vista? No, también ha habido entradas buenas aquí, en la sesión americana, ¿no? Como esta del DAX, por ejemplo, ha sido ahora, o la Libra, que la Libra ya, claro, obviamente el que no llegue, vaya caída de la Libra, que se está dando, uff, que rico, Libra dólar, 96 puntos, el Euro dólar, que no hace nada, Osi dólar, que también, vuelve otra vez a equilibrio, dólar yen, puede ser una oportunidad de descuento, de toda esta pierna, sí, está en el 3-8-2, ojo, preferiría otro par, vamos a buscar, a ver, no, Andrés, también ha habido entradas muy buenas, en Nueva York, de FIBO, pero depende, no siempre va a ser igual, es que claro, no hay, digamos, no se puede predecir, cuando van a ser las entradas buenas, las malas, hay que operar, cuando se mueve el mercado, también son las noticias, un poco, las que aceleran, las noticias, también aceleran, esos movimientos, entonces, si las noticias son por la mañana, pues son en la hora de Londres, si las noticias son por la tarde, pues por la tarde, serán en la sesión de Nueva York, estoy buscando una cosa, un momento, vamos a ver, la verdad es que están los índices muy, 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 yo los veo un poco sobrecomprados, los índices, vamos a mirar un poquito, esto era lo que os quería enseñar, el dólar index, que ha hecho lo siguiente, ha hecho la rotura del 100, esto es el dólar index una hora, ya sabéis que esto representa el dólar, contra una serie de monedas, entonces, este nivel, que tengo marcado, es muy importante, es el 100, número psicológico, donde los haya, el precio lo ha roto a la baja, esto fue ayer, y lo retesteó, y luego, rotura falsa, y otra vez para abajo, y ahora, sorpresa, lo ha roto por encima, entonces, este dólar index, puede darnos alguna idea, de hasta qué punto, y acordaros de este FIBO también, en el dólar index, hasta qué punto, por fin el dólar, pueda empezar a ponerse, líder de las divisas o no, y ese es el 100, ese es el número que es importante, que lidera, que marca la psicología, la frontera, por encima del 100, el dólar index está muy fuerte, el dólar en general, y ahora estamos por encima, vamos a ver si es capaz, no como estas dos veces anteriores, que no lo consiguió, vamos a ver si esta vez es capaz, de romper, y aguantar, sin caer por encima, y esa va a ser la clave, por lo tanto, eso me ayuda, esa tontería que acabo de hacer, por ejemplo, pues me ayuda a no, de momento, no entrar en el dólar yen en venta, a saber elegir bien los pares, fijaros que bien ha respetado aquí, el 1,40 también en el dólar cut, FIBO otra vez, perfecto, euro dólar está rompiendo soporte, osi dólar también, kiwi dólar también, entonces eso ya me está dando una buena idea, libra dólar, fíjate, ¿dónde va a parar la libra? dice, pregunta Oscar, pues en el infierno, dice, no, tranquilo, que la libra en algún momento parará, nada es eterno, tranquilo, entonces, ¿qué pasa? que ahora, si tenéis un buen trade, o la gente que quiera entrar, o cobrar, o ver dónde se puede parar, pues tenéis que buscar, ¿dónde se puede parar esto? primero, soportes cercanos, fuertes, libra dólar, 21,60, es el único que veo así fuerte, igualmente, puede hacer otro soporte aquí, no tiene por qué pararse ahí, puede pararse en la mitad, y sería un soporte, lo que forme, de todas formas, ya lleva 117 pips, y la media del día, son 120, las medias, ¿no? entonces, yo no creo que se mueva mucho más, puede equivocarme, pero no espero tampoco que continúe demasiado, el 1,22, aquí número redondo, puede ser otro objetivo, así que puede ser una zona, donde se termine de parar la libra dólar, el 1,22, sí señor, se puso picante, disculpadme un momento, ¿no? sí, Gracias. Vale. Andrés dice, soros atacando otra vez la libra. Ja, ja, ya no te llama a darte noticias. Ja, ja, ya no me llama. Arturo dice, entré en venta en el euro dólar en 1.0852. ¿Qué piensas, Máster? Es que si está en tu plan y tienes el riesgo controlado, todo bien. Lo que yo piense no importa. Si tienes tu riesgo controlado y todo está en tu plan, has visto que esa señal o esa entrada, por lo que sea, es algo que te aporta, que te gusta, que más funciona estadísticamente en probabilidades, ¿vale? No en un treito dos. Hombre, a mí no me encandila mucho esa zona porque estás ahí como en una zona un poco... En medio de nada, ¿no? En medio de ningún sitio. Pero de momento, como el dólar index está muy fuerte y parece que aguanta por encima del 100, pues puedes tener suerte que continúe hacia abajo. Pero hay un nivel que es el 1.0820, lo digo para los que estén vendidos, en venta a los vendedores, que no canten victoria todavía. Porque hasta que no atraviese el 1.0820 aquí a la baja, fuertemente, no lo veo todavía tampoco muy lindo. O sea, no lo veo claro tampoco. A tu favor, Arturo, tienes esta rotura falsa del máximo, que le da algo de fuerza a la venta, pero lo que no me gusta de esta entrada es que estás un poco aquí en el medio, ¿no? El precio puede perfectamente hacer un retroceso y estás en una zona un poco en el medio. Pero claro, yo no quiero que... Tú tienes que seguir tu plan. Claro. Exacto, lo estoy explicando claramente, ¿no? O sea, yo creo que más claro que eso, Freddy... Creo que ya tú también lo captas, ¿no? Lo entiendes. La gente lo acaba entendiendo, ¿no? Pero es importante. Eso es muy sencillo. Estamos encima del 100. El dólar está fuerte. No hay más. O tiene más probabilidades de estar fuerte. Esa es la cuestión. Si se queda por encima del 100. Entonces, bueno, pues esa venta estaría curiosa. Pues que lo saque. Yo no voy a tocar nada, Diego, en el DAX. 10.500 todavía le queda, ¿eh? La tendencia intradía es bajista. Hay debilidad, pero yo todavía no lo veo sacándolo del 10.500, ¿eh? Lo que digo, cuando tengáis algo muy claro, porque esto es lo que os iba a decir, puede dar la sorpresa, ¿eh? El DAX, ¿eh? Irse al 10.800 y luego caer como un loco el mercado. Entonces, tener mucho cuidado. No cantéis victoria. Fijaros en el NASDAQ. Ahora se ha dado la vuelta. Estoy viendo los índices, ¿vale? Simplemente. Ahora vuelvo otra vez a América. Esto es el euro... Perdón, el SP500. Había visto el Eurostox. Muy débil. SP500, muy débil. El NASDAQ no está tan débil. Entonces, cuidado. El DAX no está tan débil tampoco. Cuidado. No está tan sencillo los índices, ¿eh? Lo que no me gusta, Arturo, del trade, no sé si has entrado aquí. Imagino, es que ya viene con un movimiento que ya... Cuando tú has entrado, ya el precio ya llevaba 40 pips en movimiento. Entonces, a la mínima que haga un poquito de retroceso es lo único. Pero vamos, que no está mal. Si está en tu plan y el riesgo está controlado, entonces... Lo perfecto. Vamos a echar un momentito un vistazo al Aurum. Metal, precioso. Mastery, ¿y cómo se comporta el activo encima del 100 en el dólar índex? También nos habla sobre la fortaleza, ¿no crees? Por supuesto, Edison, obviamente. Es obvio, es algo obvio. De cajón. De sentido común. Eso está claro. Es un poco lo que vengo a decir, que si rompe el 100 y se mantiene por encima, se comporta... Si se mantiene por encima es que se comporta con fuerza, es que está entrando gente, es que hay compra, ¿no? Es un poco lo mismo, Edison, lo que comento, obviamente. Estoy viendo el oro, que curiosamente lleva 5 semanas, 5 semanas, bueno, está todavía no, porque 4 semanas y media, vacilando en esta zona del 1700, no va a ningún lado, no hace nada. Y es curioso, pero en algún momento tendrá que romper, y os aseguro que cuando lo haga, va a ir muy rápido, seguramente. 1796 o 1800, obviamente. Este nivel redondo es un nivel importante, que si el precio rompe este triángulo, podemos ir hacia allá rápido, 1800. De momento yo estoy neutral el oro, obviamente, viendo la incertidumbre y viendo que el dólar no está tampoco débil, y el oro se mantiene, tener en cuenta que el oro es un producto, digamos, sería algo deflacionario, ¿no? Porque cuando imprimes moneda, el oro es el que hay, entonces, es una manera de verlo también, Freddy, de decirlo así, donde puede cambiar la psicología de los participantes. Por eso digo, cuando digo, pues por encima de este nivel, los compradores se deberían de animar, ¿no? O por debajo de esta zona, si estuvieras comprado, no te gustaría nada, ¿verdad? O por aquí, si estás en venta, pues te vas a poner bastante contento, ¿no? Es un poco esa psicología también, lo mismo. Es un poco todo es lo mismo al final. Mantenerlo sencillo, lógico y simple. Entonces, el oro, como digo, al final, como es un producto deflacionario, porque oro es el que hay, es el que hay, cuando los bancos centrales se ponen a imprimir mucha moneda, normalmente suele tirar para arriba, luego, al tiempo, o en algún momento. Entonces, barajo dos, varias hipótesis o varias ideas. Una, que esto directamente rompa y ni mire atrás, no trae ni tiempo de verlo, cuando empiezan a caer las bolsas. Dos, una caída fuerte del oro, un retroceso fuerte, un último empujón alcista de las bolsas. Y que esto luego haga así pi, sería otra opción, probablemente. 1.600, que caiga fuerte y luego nos dé un descuentazo. En ambas, estar atentos. Número clave, 1.700. Y obviamente los rangos de los máximos y en los mínimos del triángulo. Como yo no uso las, yo quito las líneas de tendencia, lo que hago es que marco, podéis ir ajustando el último máximo y el último mínimo. Lo vais encerrando, este, luego este, luego este, luego este, hasta que al final esté el precio prácticamente así. Y ya, también puede haber rotura falsa, obviamente, rotura falsa y para abajo. O al revés, rotura falsa y para arriba. Puede pasar cualquier cosa. Yo tampoco voy a imponer mi visión, ¿no? Pero es importante que seáis flexibles y tengáis un plan preparado para cada posibilidad, para cada expectativa más general, global. De decir, esto es lo más lógico que pueda hacer esto así o asá, yo haré esto. Y así ya tenéis el plan ya medio preparado, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si el mercado hace esto, ¿yo qué voy a hacer? Y ya solo tenéis que ser menos vigilantes, ¿no? Estar esperando a que suceda. Esto es la plata, Argentum. Esto es la plata y, bueno, pues... Se parece, si os dais cuenta, a qué. A qué se parece, yo ya lo sé. Se parece a un par importante. Exacto. Eso está claro. El 100 es donde hay un tipo con una botella de agua en un desierto vendiéndola caro. Siempre hay alguien así. Está claro. Está claro. Bien visto. ¿Qué es esto? ¿Qué parecería esto? Yo lo veo, nada más verlo lo tengo claro, ¿no? ¿Qué sería? Rápido. Rápido, 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 rápido. Se parece muchísimo a... Sin mirar. Tenéis que... Si os ponéis a mirar todos los gráficos, entonces no merece la pena, claro. Venga, vamos, chicos. Es la libra, dice Daniel. Es la plata, pero sí. Es como la libra dólar, fijaros. Prácticamente. Libra dólar, libra yen. No igual, la última, libra yen menos. Pero es como la libra dólar, fijaros. Libra dólar, plata. Tiene un poquito de cambio al final. Pues no era fácil de verlo, ¿eh? Pero bueno, lo habéis visto bien. Así os voy poniendo pruebas. Bien, Daniel. Bien, Freddy. Vais entrenando el ojo. Poquito a poco, poquito a poco. Chicos, ya estáis con el ojo mucho mejor entrenado. La plata. Estoy neutral, la verdad, sinceramente. Estoy neutral. Ahora bien, si atraviesa el 15,90 al alza. 15,900. Si lo atraviesa al alza, entonces... Podría ponerse un poquito fuerte. Y el 16, atentos. También se puede contemplar aquí una rotura falsa, caída. Todo va a depender mucho del oro. Porque ya sabéis que la plata sigue muchísimo al oro, ¿no? Es un instrumento que sigue prácticamente al oro. Pero lo veo en rango ahora mismo. Lateral. También como el oro, ¿no? Que tiene un equilibrio. Pablo, Carlos. La noticia del Kiwi, Anual Budget Release, suele ser importante. Para mí no es muy importante, pero vamos. Pues es el... ¿Dónde está? Es importante, a ver, obviamente. Pero es el presupuesto anual. Hombre, yo que sé. Es el presupuesto anual. Pero Nueva Zelanda... Aquí está como roja, ¿vale? Los gastos, objetivos de gastos, de deuda, inversiones, etcétera. Suele ser importante, obviamente. Pero para mí va a ser más importante el desempleo en Australia, por ejemplo. Que se espera que suba ya un 8%. Esto sería hasta aquí. Para que os hagáis una idea de manera visual, ¿vale? Esta para mí es más importante. El desempleo en esta, en Australia. Y esta será la sesión de Tokio de esta noche de... Bueno, para mí es mañana ya. 3 de la mañana, ¿vale? Obviamente, sesión asiática. Esta sí que es importante también, Pablo, que vaya a hablar el gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda. Gobernador Orr, Adrián Orr. Y esto es importante porque, pues sí que puede hablar, además está ahí en Wellington, en el Comité de Gasto, de Finanzas y tal. O sea, esto sí puede dar alguna pista del kiwi, del neozelandés, de ver si Canadá, pues, qué política monetaria va a aplicar Canadá. Si va a estar muy laxo con los tipos, si va a imprimir más, si va a imprimir menos cantidad, si va a estar más agresivo, menos agresivo. ¿De acuerdo? Esa diferencia entre halcones y palomas, ¿no? Que dicen algunos, o bueno, pues, como más hoquis, hoquis o más, un poquito más flexible, ¿no? La hora que aparece es la hora que tengo yo en mi hora local, Raquel. Obviamente no puedo poner la hora vuestra, ¿no? Tengo que poner la mía, Raquel. Si no, sería una locura. Además, aquí cada uno tiene una hora diferente. GMT más dos. All right. Esa es la hora que aparece en el calendario. Perdona, está GMT más uno ahora, perdonad. Que ya ha habido, fue el cambio de horario. GMT más uno. Es la hora que aparece, ¿vale? Listo. Genial, Pablo. Master, muchos movimientos últimamente se están dando en sesión asiática. ¿Qué crees tú de operar la sesión? No sé si me preguntaste también, Edison, por las sesiones europea o inglesa. Para mí, operar la sesión asiática, para mí, personalmente, no tiene sentido. Para mí. No tiene sentido para mí. Para otra persona, puede que sí. Pero para mí no. ¿Por qué? Porque, primero, yo trabajo por la mañana, Edison, y no puedo pasarme la noche operando. Segundo, para mí, tiene menos volatilidad la sesión asiática. Hay menos noticias. Tercero, menos noticias. Yo trabajo de día, y hay menos volatilidad. Entonces, claro, yo no puedo operar la sesión asiática, luego operar la sesión de Londres, y luego operar la sesión de Nueva York, dando clase, o dar clase con vosotros por la mañana, dar clase con vosotros por la tarde. No, no se puede. Personalmente, a mí no me viene bien. Y no la opero. Entonces, ahora bien, si a vosotros, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues yo la sesión de Londres me la quito, y en vez de estar aquí a las 3 de la mañana, o a las 2 de la mañana, duermo bien, me levanto pronto, y opero la de Nueva York, y luego opero la asiática por la tarde, pues también lo podéis hacer. Depende, claro, de dónde viváis, del sentido que tenga para vosotros el horario. Yo, yo, lo de operar por la noche, no puedo, no puedo, no puedo, porque luego tengo que estar aquí, haciendo el café y mercado, chicos, con vosotros, por la mañana, imposible. Entonces, además, no se mueve. No pasa nada, Garlito, dice, dormirás en tu jubilación. Mi jubilación es ahora, Pablo, es ya, amigo, claro. Y sin darnos cuenta, ha pasado una hora y cinco minutos. Dormirás en tu jubilación, dice Pablo. Sí, claro. ¡Qué cachondo! No, el dinero tiene que trabajar para ti desde ya, lo antes posible. Nada de esperar a la jubilación. Eso de la jubilación... La jubilación, lo único que quiero es irme a un crucero que me lleven por el Mediterráneo con la pulserita y no pensar en nada. Pasarme el día dormido en la tumbona. Pablo. No, es broma. Animo a todo el mundo a que se jubile lo antes posible. Sí puede, obviamente. Para eso hay que esforzarse. Yo me estoy esforzando más que otra gente que se jubilará más tarde. Me estoy esforzando mucho más para tener lo que tengo, ¿no? El esfuerzo es mayor. Se requiere un esfuerzo mayor y un sacrificio mayor. Pero tengo otras cosas. Si no te quieres esforzar tanto, está bien. Nadie te obliga. Cada uno, obviamente, tiene sus objetivos, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo hay que valorarlo. Si alguien se esfuerza, pues... Tiene que tener la posibilidad esa persona de que tenga algo más que el que menos se esfuerza. Porque si no, al final acabaremos todos siendo unos vagos. Y nadie nos va a... Vamos a estar pidiendo el bono, el cheque de comida. Y todo el mundo vagueando, ¿no? Y no. Eso no está bien. Sí, Javier, es lo que yo digo. También algunas veces yo explico. Chicos, con esto termino. Depende de tu estrategia. A mí me gusta la volatilidad en los movimientos. Si quieres operar una cosa que esté en rango, una estrategia de scalping, de rango, la sesión asetica es estupenda porque se va a mover muy poco y pues dices, pues mira, saco aquí 5 pips, aquí 4, aquí 3, aquí pierdo 2, hay que perder también alguna, ¿no? Y te haces tu estrategia de rango en Tokio y funciona estupendamente. Y entonces pues depende de tu estrategia, claro. Yo me esfuerzo pero no veo los resultados, dice Fernando. Tarda un tiempo. No sé cuánto tiempo llevas esforzándote. Pero por esforzarte un año, dos o tres, tampoco esperes... Y ese es el corte, esa es la prueba. Yo estuve esforzándome mucho tiempo sin ver resultados prácticamente y luego de repente empiezas a ver resultados. Eso ya, Fernando, depende de ti. Si no, esfuérzate de otra manera diferente. Cambia lo que estés haciendo. Si te estás esforzando mucho, 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 años y no ves resultados, pues entonces sí. Pero... Si no esfuérzate de otra manera, mejor. Que tenga, que sea más efectiva. Porque un esfuerzo tonto o insulso en el sentido de un esfuerzo sin un sentido, sin un plan, tampoco se pierde, ¿no? No sé si me explico, Fernando. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trading, Fernando? A ver. Dime, ¿cuánto? Gracias, José. Un abrazo fuerte. Freddy dice, yo la verdad que prefiero Nueva York. Londres suele ser más sosos... Sí, depende del día. Buena suerte, Carlos, con tu trade en el SP500. Tocayo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trading, Fernando? Un año, dos... Tres... Tres... Es como decir, no, es que me he apuntado ahora a tenis y, joder, es que no gano a Nadal. Y llevo dos años entrenando sin parar y es que no le gano a Nadal, macho. Piénsalo, ¿no? Me he apuntado a tenis. Voy todos los días, dos horas. Estoy entrenando como se pasa a ser una máquina. Si vas todos los días dos horas, pero no vas a ganar a Nadal porque estés tres años entrenando todos los días dos horas. O sea, vas a decir, joder, es que me estoy esforzando mucho. Es que voy a jugar con Nadal o con Federer y me gana, ¿no? Y llevo dos años sin parar, que no paro de entrenar. Dos años, todos los días. Pues esto es lo mismo. Estás jugando en una liga, hay gente muy profesional que lleva muchos años en el negocio trabajando. No pienses que dos años, eso no es nada. Un abrir y cerrar de ojos. 24-7 no se puede porque tienes que dormir y comer. Aunque trabajes ocho horas al día, ponle, cinco días a la semana o seis, me da igual. No tienes ni de lejos las horas necesarias, Fernando, de vuelo todavía para comprenderte a ti, completamente el mercado. Estás empezando. Uy, justo dos años, entiendo, Fernando, eso no es nada. Sinceramente, no tengas tanta prisa. Tranquilo. Gracias por el libro, me lo apunto, Javier. El elogio de la pereza de Tom Hodgkinson. Gracias por recomendar ese libro, le echaré un vistazo. Chicos y chicas, ya sabéis, tener paciencia, disciplina, poco a poco, los resultados llegarán si os esforzáis. Voy a tener que cerrar la sala. Deseo que tengáis un maravilloso día, que os haya gustado la clase, que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado, que hayáis tenido un buen rato. Manuel, un abrazo. Ánimo a todo el mundo que está ahí en casa, pasando la cuarentena, que ya queda menos, chicos. Venga, no queda nada. Todo va a salir bien, ya veréis. Nos vemos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia Trader, Tito Charly, y por supuesto, Tick Mill, el broker que hace posible estas sesiones. Un abrazo, un beso fuerte a todos. Hasta mañana, chicos. Chao, chao. 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 Chao.